Son los medallistas de la Universidad Politécnica de Valencia. Los ganadores del Campeonato Autonómico de Deporte Universitario, Liga CADU, y de los Campeonatos de España Universitarios, quienes han defendido los colores de la UPV. Tienen el mérito de saber compaginar estudios y deporte. Llevar un deporte a nivel de élite y con una carrera como las del Politécnico, que son bastante exigentes las ingenierías, es difícil. Pero bueno, al tener las instalaciones que tengo aquí al lado, por ejemplo, por las mañanas que yo entreno a las 7 de la mañana, tengo la piscina justo al lado de la facultad, por lo que es salir de entrenar y me meto para adentro y cuando acabo de estudiar, otra vez a la piscina. Pues la verdad es que es un poco complicado porque ya no es como antes, que no tenías tanto que estudiar y podías compaginarlo bien, pero poco a poco se va consiguiendo. Un total de 91 deportistas han representado a la Universidad Politécnica de Valencia en el Campeonato de España Universitario en 18 modalidades deportivas. El medallero de la UPV suma y sigue. Los resultados este año han sido bastante buenos, tanto a nivel autonómico como a nivel nacional. A nivel autonómico hemos estado más o menos en torno a los resultados de los últimos años y a nivel nacional se han conseguido una medalla más que el año anterior. Lo único que resultados a nivel de equipos lo hemos tenido en ajedrez de deportes de equipo. Este año no ha habido trofeo a nivel nacional, pero sí que ha habido trofeo por equipos en ajedrez y en golf, aparte de importantes resultados a nivel individual que han conseguido una medalla más que el año anterior. El rector ha recibido a los medallistas porque la UPV reconoce la entrega, la dedicación y el esfuerzo que cada año realizan los deportistas de élite que representan a la Universidad.